Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Pero a ti Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Te lo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo que he vivido Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no lo puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Ya sé De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no lo puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Como una promesa Eres tú Eres tú Como una mañana De verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Así Así Eres tú Eres tú Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Como lluvia fresca En mis manos Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Así 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 Es tú Eres tú Eres tú Como el agua Eres tú Eres tú Como el fuego Como el fuego Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así eres tú. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo cambio de una amistad. Y yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha hecho así, porque nadie me ha hecho así. Sí, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate él para más por si duele Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y abrígate Que sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta Ay ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Perdóname Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Jesús Extraños Parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos Mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber Si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber Si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás ¿Quiervo a ti? Extraños Parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos Mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber Si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Quiero aprender Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa La gente Que opina y se ve Que no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Ni lo será jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa Poco me importa La gente Que opina y se ve Que no comprenden Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y de que has vuelto ya ver solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Olvidar Y a perdonar Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastrarás Porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado Y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Dos mujeres Un camino Es el destino Que ahora viene por mí La vida Son dos penas Que me matan Que desde el fondo De mi alma Brotan Y tres corazones Que sangran heridos Porque no pueden amarse Y llorar Que difícil Mi destino Me atormenta Porque yo a las ondas Quiero Conmigo En mi pecho Están metidas Y no quiero Por ningún motivo Hidirlas Si hay una La tengo Extraño a la otra Las dos son Mi vida Dos mujeres Un camino A una me une Un cariño Por Dios Bendecido Dos mujeres Un camino La otra La otra Es un bello Un pecado Es amor Prohibido Dímelo Dios Que voy a hacer Con dos mujeres De un camino Mi Dios Que hago Si las quiero Con toda el alma Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su Me puedo Hay amores Que no se olvidan Aunque el tiempo Los teje atrás Aunque sin ellos La vida siga El amor El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos Todos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien Por quien llorar Todos tenemos a alguien Que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar Sé que estás pensando Que te soy infiel Que te estoy mintiendo Por primera vez Cariño mío ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que sí o niego No me creas Y si te lo cuento Me abandonarás Cariño mío Que tengo miedo Que no es un juego Es mucho más Cariño mío No sé qué hacer Seguir callada Y seguir con él O ser sincera Y serte fiel Cariño mío Y en pleno mes de enero Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si estalla el mundo Nosotros nos marchamos Si estalla el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Escucha, yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Si te amo, te amo Espera, dame la mano Yo gritaré y te diré Que te amo, te amo Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Y te amo, te amo Espera, soy impaciente Más no me vendo Porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando Tú eres mi dueño Esto es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, átame, suéltame, átame, suéltame Quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento Más te amo, te amo Yo te amo, te amo Escucha Yo te amo, te amo Y al tiempo tú te estás burlando Y te amo, te amo Escucha Te llevo dentro Y al mismo tiempo me arrepiento Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame Quiereme, olvídame Quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme Átame, suéltame Quiereme, olvídame Tú siempre contento Más te amo, te amo Yo te amo, te amo Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Y no puedo evitar Llenaré Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas Dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra Y con tu gente Has vuelto, Melina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises, Melina Tu vida Y tu razón es tu país Donde el mar Se hizo gris Donde el llanto Ahora es canto Has vuelto, Melina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises, Melina Me miras Y el universo de tus ojos Me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Me despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final A ver Y a ver Si un día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh 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 Mi corazón Oh 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 Mi corazón A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Te mando en la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué Si al cabo de los años Mis caricias y mis besos Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa del dolor No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa del dolor No me quites de este amor No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres mi hermano del amor Aquel que me da su amistad Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mago diferente Andar a saltos entre el tráfico Leer a medias el periódico Colarnos juntos En el autobús Cantar hasta quedar afónicos Viviendo juntos Juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos Cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Viviendo los problemas a Dios Dudando, dudando O-A-T Dudando, dudando Yo lo que hace Me estoy acostumbrando a estar solo en la vida Si no hace a quien querer Si no hace a quien querer Dudando, dudando O-A-T Dudando, dudando Estás enamorando Y no tienes la culpa Y yo no tengo fe Aunque no lo creas Te lo digo yo Soy mitad de lluvia Soy mitad de sol Se han ahogado tantas ilusiones junto a mí Que parezco un frío Y no me fío de vivir Si te doy la lata Y no me aguantas más Piénsatelo bien No puedo soportar Tu dolor Que no quiero ver llorar A una jovencita Que me necesita Le está pidiendo Que la quiera por favor Dudando, dudando O-A-T Dudando, dudando Yo Ya me alegre Dudando, dudando Estoy acostumbrando A estar solo en la vida Sin nadie a quien querer Dudando, dudando O-A-T Dudando, dudando Tú, yo Dudando, dudando Estás enamorando Y tú tienes la culpa Recuerda que tiene Cuando hay juntos los dos El mundo reía Nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido La vida sin ti La vida sin ti Anoche caí una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas Fue en mi soledad El cielo lloraba por mi orfandar Y en esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía a nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Cada vez que me desvelo Adiós me pongo yo a rezar Que vuelvas conmigo para ser feliz Solo eso le pido No puedo vivir Sin ti todo es triste No quiero seguir Así no debo de existir Anoche caí una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas Fue en mi soledad El cielo lloraba por mi orfandar Y en esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía a nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Te enamoré de tu sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir Que puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro Me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro No dices nunca la verdad Lo juro, lo juro, lo juro Dime por qué Lo juro, lo juro Me dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro, lo juro No dices nunca la verdad Lo juro, lo juro Con mis sentimientos Tú estás jugando Así no puedo seguir Dime por qué Lo juro, lo juro Te dices siempre solamente mentiras Lo juro, lo juro Lo juro, dime por qué Lo juro, lo juro No dices nunca la verdad Quisiera ser tan solo la mujer Con quien sueñas tú Quisiera estar contigo nada más En tu cielo azul Y descubrir que te quiero Subir a las nubes Volar por el cielo Y descubrir que te quiero Que tú eres mi dueño Que mandas a mi corazón Quererte más Que el río quiera el mar Que hasta muere en él Quererte así Ser solo para ti Adorándote Y descubrir que te quiero Llenando tus noches Fundiendo tu hielo Y descubrir que te quiero Que yo soy tu sueño Que tienes mi misma ilusión Que tienes mi misma ilusión Quererte igual Que el río quiera andar Quererte así Ser solo para ti Poder estar contigo Nada más Quisiera ser Tu sueño, tu consuelo Tu razón de ser Contigo nada más Quisiera estar Ser solo para ti Quererte así Hacerte más feliz Poderte amar Y darte cada día Un poco más Quisiera estar Amor a Dios Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Por esa paz que siempre 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 tú me das Que tú me das Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando estén Cuando estén lejos Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor Que tengo Para que no te olvides Para que no te olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Te amo demasiado Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez Tal vez Ni en mil años Ya pueda Olvidarte Tal vez Ni en mil años Ya pueda Olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás Por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás Por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Mi alma de quererte Mi alma de quererte Quién pudiera vivir Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Por ti quiero existir Permíteme curarte Por siempre Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Me cansé de vivir y sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra y tú me ves, te has de dar cuenta que para ti no soy aquel. Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti. Confieso, que iguales que aquellas, ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar de tanto esperar. Pero no llores, y sientes por dentro que duele el amor. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás. Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil. Creo escuchar, las noches frías son. No brilla más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. Perdóname, perdóname, te quiero tanto, que yo sin ti. No sé vivir, mi amor, no sé vivir, mi amor, que yo sin ti. Voy a morir de dolor, perdóname, te necesito, perdóname. Te lo suplico, vuelve otra vez. Recuerda que un ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Marí es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Marí, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si soy feliz, muy feliz. Un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Ya que no volveré a morir, ya que no volveré a morir, en esta vida feliz. Sin ti, Marí, sin ti, Marí, sin ti, Marí. Somos dos marionetas que nos queremos. Dos marionetas porque todo es ficción. El destino es la mano que nos da vida, y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando, porque ha quedado sola en un rincón. Desde que otros violines la traicionaron, sufre su corazón que no es de cartón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. No lloren, no lloren, marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. Música La, 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 la. Estamos andando mal y no es la primera vez Con ella no sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres No tengo con quien hablar, me siento tan lejos de él No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz, que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres Hoy tengo necesidad de recordarte Porque fuiste a ser así, serás mi único amor A mí me he enterrado orden de soñarte Por favor, ven y no digas no Porque tú eres el aire que me va Eres aguilar real Yo tu nito de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi relof todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño Porque te vas 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 Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. No quiero que me digas, los dos somos culpables, no quiero oír decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más. No puedo convencerme que todo ha terminado, pasaron tantos años y todo, ¿para qué? Un triste desengaño que tiene uno en la vida, le doy la despedida, llorando a quien se fue. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar, y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar que vivo en un desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis noches y amantes, de ese mundo loco y errante, no vas a volver, y yo sufriré, resignado al ver que lo nuestro fue. Fábula, de un pobre tonto que siempre te amó, y que sus puertas nunca más cerró, con la esperanza de volverte a ver. Fábula, de una muchacha que siempre creyó, en cuentos de alas y que concubrió, las madrugadas con amanecer. Fábula, de una muchacha que siempre creyó, las madrugadas con amanecer. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas, que dañan las vidas, que ya no necesitan mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí, y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo, con mis lágrimas, dije así. Te quise, te quiero y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá, que me pueda hacer pensar, que me pueda hacer pensar de otra manera, me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación, te dije, te digo y te diré, que te quiero más que a nadie, y te querré, de la forma que tú quieres que te quiera. No me preguntes cómo es ella, porque no sé qué responder, es como un dulce de cereza, con apariencia de mujer. Ella, se mete en mi cabeza, poco a poco, ella, me está volviendo loco, loco, loco. Ella, debo dispararte, siempre voy a quemarte el par de chocolate Ella, 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 ella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!